Hola Inmobiliaria Descubre toda la oferta residencial, asesoría legal y consejos prácticos del mundo inmobiliario en un solo lugar. Hola Inmobiliaria con James Tobin. Comenzamos. Bienvenidos amigos a este domingo 16 de febrero del año 2020. Estamos aquí desde el bellísimo lugar Chanca Bañita transmitiendo en vivo. Desde el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden también nuestras redes sociales, las cuales en este caso en particular les invito que vean. Que son Instagram, YouTube, Facebook en Radio Fórmula QR. Debido a que pues tenemos un paraje hermoso que van a poder ver aquellos que estén dentro de estas redes sociales. Y en el Twitter, arroba RFQR, también siempre podremos entablar una conversación. Este programa lo vamos a dedicar ahora a Tulum. Vamos a tener varias entrevistas muy interesantes. Estará con nosotros Mónica Ávila, que es la gerente general de este bello lugar. Que nos platicará qué es vivir aquí en Tulum. También entrevistaremos a la recientemente entrante presidente de la AMPI aquí en la sección Tulum. Y estará también con nosotros Pedro Fernández, que es el vicepresidente nacional de AMPI. Y que nos dará un pulso de todo lo que está sucediendo a nivel nacional para este 2020. También haremos unos sondeos que les presentaremos para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo. Y escuchen bien cómo se vive aquí en Tulum. Así que, pues vamos a iniciar y vámonos por favor con Sergio Cárdenas a esta investigación. ¿Usted ha vivido la experiencia única de recorrer la selva por caminos angostos y de pronto salir del verde y encontrarse con el azul inigualable del Caribe? ¿O llegar ante una profunda oquedad con un cristalino cenote en medio? Imagine usted recorrer los caminos milenarios, donde los hombres y mujeres de la antigüedad construyeron una ciudad majestuosa. Una ciudad que en el idioma maya significa amanecer. Hablamos de lo que hoy se llama Tulum, que en maya significa muralla. Hoy en la ola inmobiliaria vamos a Tulum, el de la historia milenaria, el del presente de certezas y el futuro sorprendente. El lugar que ahora está colocado como la mayor atracción de inversiones en Quintana Roo. Hablando sin rodeos, el municipio de Tulum ha dejado atrás a Solidaridad y Benito Juárez en materia de precios de vivienda y se ha colocado como la mayor atracción de inversiones. Aunque en la actualidad Cancún y Playa del Carmen captan el 83% de la oferta inmobiliaria y Tulum solo el 9%, este enigmático sitio es el más atractivo para la inversión. En años recientes, Tulum el verde, Tulum el azul, es uno de los puntos más importantes para comprar o invertir en bienes raíces, en especial en desarrollos verticales. Poco a poco, varias agencias inmobiliarias se han establecido en Tulum, por lo que la perspectiva de crecimiento se estima hasta en un 30% en los próximos años. A nivel peninsular y probablemente a nivel nacional, Tulum es uno de los municipios más pujantes en este ramo por la demanda de inversionistas, sobre todo de Europa y Norteamérica, quienes desean establecer sus negocios en este municipio. La predicción en la ola inmobiliaria es que la ciudad tendrá un crecimiento muy importante en los próximos 5 años, y esto beneficiará tanto a los agentes inmobiliarios como a los vendedores, y sobre todo a los inversionistas quienes están estableciendo sus empresas y casas en este paraíso. Bien, aquí ya estamos, estamos transmitiendo desde Tulum, miren nada más esta preciosura para aquellos que nos están viendo, quienes nos están escuchando por la radio van a poder entender la belleza cuando les hable de Mar Caribe, un cielo azul, mar hermosísimo, y estamos nada más que con Macarena Miranda, que ha sido recién, tuvo tu toma de protesta hace unos días acá en Tulum. Así es, James, el martes precisamente tuvimos la toma de protesta, nos acompañó el vicepresidente nacional de México, y pues la verdad muy muy contenta. Oye, a ver, platícanos, primero vamos a empezar por lo primero. ¿Cuántos años dejó de haber aquí una sección que haya tomado protesta? Pues que haya tomado protesta, la verdad no tengo idea, o sea, fue hace mucho tiempo, o sea, sí existía Ampi Tulum, pero no había como que la difusión que ahorita Ampi necesita. Ni la formalidad, ¿no? Así es. Entonces, la gente estaba trabajando, era un foro muy pequeño, pero pues ahorita es lo que queremos, o sea, difundir lo que es Ampi Tulum, la sociedad de empresarios inmobiliarios, para que la gente se una y trabajemos en conjunto. Oye, a ver, vamos a hablar de Tulum en particular. Tulum, a diferencia de todas las otras zonas que tiene Quintana Roo, bueno, podríamos decir que hay algunas otras que son similares, probablemente Isla Mujeres y a lo mejor Bacalar, porque son muy sensibles, es decir, el proceso de vivienda aquí no debe de ser muy acelerado, porque hay que tener una armonía con la naturaleza. ¿Cuál es su punto de vista en particular respecto de esto? Para mí, Ampi está creciendo, como tú dices, está creciendo a mayor velocidad de lo que debería, a mi punto de vista. Ajá. Porque ecológicamente estamos en un punto muy vulnerable, o sea, como ves, está el mar aquí atrás de nosotros, y tenemos muchas cosas importantes de Tulum, que es los cenotes, los ríos subterráneos, todo lo que se refiere a la naturaleza, hay muchísima fauna de la localidad, entonces debemos de proteger esta parte, las dunas, lo que vemos aquí atrás de nosotros, es muy importante. Y yo creo que también hay una parte de responsabilidad social. Así es. El promotor inmobiliario, que como todos sabemos, ya tendría que tener una matrícula aquí en el Estado para poder ejercer la profesión, tiene una responsabilidad no sólo con quien compra, sino con quien vende, porque a veces se venden cosas que después se venden con promesas falsas. ¿Cómo ha ido migrando todo este proceso? Porque aquí se ha hablado mucho de este tipo de problemas que llegó a tener Tulum. ¿Qué ha pasado? Así es, mira, Tulum tiene esa mala fama de que la gente que viene a invertir, a lo mejor no es una inversión, es un fraude lo que se lleva en la mano, ¿no? La verdad, ahorita lo que queremos a través de Ampi es capacitar a la gente, como tú dices, necesitamos la cédula, y para poder tener la cédula tenemos que tener ciertas horas de capacitación. para que nosotros podamos tener la mejor opción para nuestros clientes en cuestión de inversión, pero que también respetemos eso, o sea, que sea una inversión, no un fraude. Claro, y además que tenga las características. Hace unos meses yo platiqué con una persona que se dedica exprofesamente a hacer ventas o a verificar inmuebles que son de uso hotelero. Y ellos nos decían que es muy importante que antes de que se salga a la venta se tenga un estudio previo de, pues primero, si está dentro del plan de desarrollo o si no está dentro del plan de desarrollo, cómo está integrado dentro del programa de ordenamiento territorial, en qué UGA, que son las unidades de gestión ambiental, cuál es el tipo de construcción que pudiera tener, qué densidades. Esto debe ser un poco complicado aquí por la velocidad con la que está creciendo. ¿No se les ha puesto un poquito complicado? Mira, lo que comentabas muy bien, la densidad o el uso de suelo, la gente no la estaba respetando. O mucha gente no sabía qué significaba densidad. Hay diferentes zonas que tienes ciertos volúmenes que puedes construir. Por ejemplo, en unas partes puedes construir el 20%, en el otro el 80%. Y se vendía como si fuera igual en todas partes. Entonces, ahorita los desarrolladores están obligados a manejar esos usos de suelo. Sí ha habido problemas con algunos otros, pero ya estamos cerrando el círculo para que se respete eso. Y como te digo, AMPIE es parte de, o sea, promovemos únicamente lo que es fiable para esos usos de suelo. Yo creo que ese sería el principal activo del tema de lo que tú vas a encabezar ahora aquí en Tulum, que tienes una gran responsabilidad, enorme responsabilidad, porque cuando se haga una venta aquí en Tulum, pues yo creo que lo primero que acudiría sería a ti y a todo el equipo de AMPIE. Es importante. Pues eso es lo que queremos, que la gente vea por qué tiene que acudir a AMPIE, o por qué tiene que acudir a un profesional inmobiliario. Porque si tú cuando estás enfermo no vas con el vecino para ver qué te puedes tomar, o sea, necesitas ir con un profesional que esté capacitado, que tenga la certificación para poderte dar ese medicamento. Es lo mismo. A fin de cuentas es una inversión, es tu capital. No, decía el vicepresidente nacional en un momento que, pues, ¿a poco vas a ir a un, este, no sé, carnicero para que te saque la muela? Pues quién sabe, a lo mejor si lo hacen algunos, ¿no? Así es. Creo que hay que buscar tener eso. Hay mucha gente que se quiere ahorrar esos pasos. O sea, se quiere ahorrar a lo mejor una comisión, pero la comisión no nada más es lo que yo me voy a ganar, sino lo que yo le he invertido en la capacitación para que esta persona pueda tener lo que necesita realmente, o lo que ha soñado. Porque mucha gente viene aquí por un sueño. No nada más es para vivir como en otras partes de la República. La gente viene aquí por un sueño para retirarse o para pasar un tiempo agradable con su familia. Macarena, de vivir aquí en Tulum, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te duermes? Pues, como te digo, es muy tranquilo. Y la verdad, o sea, lo primero que hago es me levanto, salgo a caminar con mis perros. A veces vengo aquí a la playa a caminar, que es muy bueno. Me encanta. Y ya después me voy a la oficina o hago cosas de oficina. Tengo citas con clientes. Y luego regreso a mi casa otra vez a volver a hacer cosas con mis animalitos. Me encanta. El día a día, ¿no? Veo que aquí muchos tienen animales. Veo que hay mucho perro por acá, gente con animalitos. Eso a mí me gusta. Yo tengo nueve perritos ahí en tu casa. Así que, pues, no me vendría mal venirme acá un rato también, ¿no? A que pasen y visiten esta bellísima zona. Es que es muy relajado. O sea, no necesito... Bueno, ahorita ya está, este... Se quiere que la gente traiga su correa. Pero también a veces hay lugares que se puede manejar sin correa. No se recomienda, ¿verdad? Pero es muy, muy tranquilo. Y en cuanto a lo que es vivir en la ciudad, en el pueblo, ¿cuándo va a ser algún trámite, algo, hay dificultades en eso? Pues tenemos todo cerca. La verdad está el... La presidencia está a la mitad del pueblo y lo que es el registro público, el desarrollo urbano, está en una placita. O sea, todo nos queda cerca. A veces hasta andamos en bicicleta. Mejor. Qué rico. Es una de las cosas que creo que... Es muy bueno, sí, la verdad. A todos nos gustaría andar así, nada más que no todos tenemos que venir así de caché como venimos tú el día de hoy. Sí, porque venimos de un compromiso, pero la verdad es más relajada. La vida es mucho más relajada. Bien, no, bueno, bueno. Bien, pues este... Esto es parte de lo que estamos haciendo aquí en Tulum, es enseñar cómo es un poquito la vida, enseñar también de qué se está tratando hacer negocio en Tulum. Yo creo que vamos a regresar en unos momentos de este corte y vamos a seguir adelante con la entrevista un poquito más ya identificando cómo está el negocio inmobiliario de Tulum. Vámonos a un corte, por favor. Una inmobiliaria. Seguro hemos necesitado de un nuevo espacio de almacenamiento y en ocasiones no hemos tenido opción más que comprar un mueble nuevo. Sin embargo, algo tan sencillo como una escalera puede cambiar un espacio de manera radical. Son ideas muy originales que no le irán mal a ningún lugar. Podemos usarlas para colgar cosas como toallas, bufandas, zapatos o cestas con objetos más pesados, por mencionarles algunas ideas. Hola Inmobiliaria. Amigos, aquí estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o en el Twitter, arroba RFQR. Siempre estamos abiertos a escuchar sus preguntas y, por supuesto, a respondérselas. Y estamos aquí con Macarena Miranda, quien hace unos días tomó protesta como presidente de Tulum, de Ampi. Ampi Tulum, discúlpame con todo tu consejo. Y, bueno, una de las cosas que le pedí es que nos pudiéramos ver para que nos platicara, como lo hicimos en el primer bloque, de cómo es la vida en Tulum, qué es vivir en Tulum, cuáles son los aspectos relevantes. Y ahora vamos a platicar un poquito del aspecto inmobiliario. ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Sé que hay una deficiencia, o más bien una falta en una deficiencia de hogares de interés social, a ver, danos un poquito la idea de cómo se están dando las cosas en materia inmobiliaria aquí en Tulum. Pues, como tú sabes, Tulum ha tenido un crecimiento y que, la verdad, la gente no pensábamos que estaba tan rápido, ¿no? Tenemos el 12% anual de crecimiento, que es bastante, que estamos en los primeros lugares de crecimiento en la industria inmobiliaria de todo el país. Es una ciudad pequeña, pero ha crecido muchísimo. Entonces, ahorita sí tenemos lo que tú dices, una deficiencia para el mercado local. Hay mucha gente que viene, que tiene que trabajar aquí y que no tiene a veces donde vivir. Es muy caro Tulum para la gente local. Ya. La ventaja para el inversionista, pues, que tenemos todo. O sea, hay muchas cosas que hacer. A veces, la playa, los años anteriores, como tú sabes, nos atocó un poquito lo que es el sargazo. Claro. Pero, hay más que la playa. La gente no nada más viene a la playa. Hay turismo que viene a otras cosas. Por ejemplo, lo que es el buceo de caverna. Ajá. Así es. O viene para lo que es el buceo de apnea también. O gente que le encanta nada más la jungla. O sea, que no le llena totalmente la playa. ¿Cómo se llama esta laguna que está aquí luego, luego? La laguna de Camlum. Camlum. Qué bueno. Yo no la conozco, pero dice, es más, voy a venir, voy a venir, ahorita que me salga de aquí me voy a ir para allá. Vete para allá, la verdad te va a encantar. Tiene unos colores impresionantes. El cenote que tiene en medio es enorme. No puedes entrar porque no saben la profundidad que tiene ese cenote. Ya. Imagínate. Pero es bellísimo el lugar. Es bellísimo, bellísimo el lugar. Y no nada más tenemos eso, tenemos la laguna de Nopalitos, la laguna de Mujil que se pega con, con, con Ciancán. O sea, hay muchas cosas aquí en Tulum. Oye, y entonces regresando a la parte de inmobiliaria, vimos que el año pasado, no solo en Tulum, esto es un sentir que me gustaría que me refrendaras o me objetaras. Hubo una desaceleración en cuanto al desplazamiento de viviendas en el interés, sobre todo el residencial y el residencial plus. ¿Este es tu mismo sentir o yo me estoy equivocando? Pues sí, o sea, Tulum, la verdad, no había, el mercado no era tanto residencial. Sí hay, sí hay mercado para él, porque hay gente que viene en familia, pero en general la gente viene o en pareja o solos. Entonces, no necesitábamos tanto residencial. La gente viene, por ejemplo, por eso ahorita hubo mucho crecimiento en lo que son los departamentos o los estudios de una sola recámara o el estudio pequeño. Pero también ya empieza a venir más gente. Hay gente que se quiere retirar, que está pensando en ver un poquito de Tulum. O sea, y necesitamos para ese mercado, para la gente mayor, creo. Y sobre todo, fíjate que hicimos un estudio de mercado. Aquí exactamente lo que dices es lo que nos está saliendo en ese estudio de mercado. Vienen aquí los inversionistas y los pareja o singles, ¿no? Que nada más vienen. Hay un mercado que creo que se puede explotar como dices que es el mercado de los adultos, pero también necesitan, tienen servicios, necesitan servicios, es el hospital, eso sí que eso creo que sería una buena idea de promover, ¿no? Pues mira, ahorita, la verdad, Tulum, o sea, es su generis, o sea, la gente que vivía en Tulum de hace años, o sea, ahorita no le gusta tanto cómo está creciendo Tulum, porque lo que tú decías, la infraestructura era un al atractivo que tenía Tulum. Había gente que venía a invertir y no le importa, o sea, al contrario, no le interesaba tener la infraestructura, porque ellos ya lo tenían en el lugar donde vivían. Ya, bueno, pues esto, esto es yo creo que de las cosas que vamos a ver en el futuro aquí, vamos a ver cómo va a crecer mucho el mercado del interés social, esa es una de mis perspectivas para acá, porque se requiere. Se requiere, sí se requiere, es una de las necesidades que tenemos en Tulum, que vivamos en un lugar digno, porque hay gente que no vive en un lugar digno, porque es muy caro, entonces vienen a un espacio muy pequeño. Bueno, eso yo creo que van a ser cosas que vamos a tener que platicar en otro programa, yo te quiero agradecer inmensamente que nos hayas dedicado todo este tiempo aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme, y aquí, ojalá que regreses pronto. Seguro, seguro, yo voy a estar por acá, muchas gracias amigos, vámonos a un corte, por favor. Gracias. Bien, aquí estamos ya nuevamente en el 92.3 de FM, 740 de AM, recuerden nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR, o en el Twitter, arroba RFQR, para entablar una conversación. Y estamos aquí, nada más que con Mónica Ávila, quien es la gerente general de este bellísimo lugar. Desgraciadamente, algunos de ustedes que nos están escuchando en radio, no van a poder apreciar la belleza exorbitante que hay aquí. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, muchas gracias a ti. Este lugar, Chan Cabañita, que se encuentra en el kilómetro 6, ¿no? 6.5. 6.5. De zona hotelera. De zona hotelera, aquí en Tulum. Merece un Oscar, no se lo dieron, no sé por qué, pero merece un Oscar. La belleza de las playas, yo hace tiempo que no venía a Tulum. Platícanos, ¿cómo fue que llegaste? ¿Qué ha sido Tulum para ti? Y guau, para mí Tulum ha sido una experiencia maravillosa. He estado aquí durante 15 años y he ido viendo crecer a Tulum poco a poco con sus maravillas, con sus bemoles, en ocasiones no tan buenos, pero que en general ha sido una experiencia espectacular. Y sigue creciendo, ¿no? Y sigue creciendo, mucha más oferta, muchos más hoteles, hoteles preciosos, hoteles ecológicos, hoteles no tan ecológicos, pero finalmente tenemos las mejores playas de Quintana Roo, creo yo. Sí, yo les voy a invitar, por favor, a aquellos que nos están escuchando, a que se metan al programa de Ola Inmobiliaria en Radio Fórmula QR y vean nada más la belleza que tenemos aquí atrás. Este tipo de lugares son difíciles de encontrar porque son pocos, pero también están abiertos y platicanos un poco de la gente que nos viene a visitar, de dónde viene, ¿qué es lo que más gusta venir aquí? Primero, sus playas. Nos visitan gente de todo el mundo, incluso de Asia, que es bastante lejos, pero nos visitan de todo el mundo. Y además, es gente que viene realmente a disfrutar Tulum, a disfrutar sus playas, a disfrutar la cultura que hay aquí. Ellos vienen muy documentados, muchas veces los mexicanos no estamos tan documentados en ese sentido. Pero ellos vienen muy preparados. Sí, siempre vienen y cuando los ves en el avión van leyendo la historia, qué hay cercano, cuál es la comida. Exacto. Llegan y piden. Nosotros llegamos al ándale pues, a ver cómo nos va. Y aún así disfrutamos porque los mexicanos venimos a las playas en realidad a solearnos. Y tú como residente de Tulum, ¿qué es lo que más te gusta de Tulum? En realidad me gusta todo, todo. Las playas, su gente, el ambiente que hay, la comunidad es muy cercana, a diferencia de las grandes ciudades donde pierdes ese contacto tan cercano, aquí tenemos una buena comunidad y muy buenos amigos. Y también tenemos creo que una enorme ventaja, la geografía de Tulum no permite mucho crecimiento a lo loco, o sea, tiene que llevar un crecimiento que sea muy sustentable, creo que por eso es por lo que más los visitan, por la parte sustentable también. Así es, la mayoría de nuestros huéspedes que vienen de Europa normalmente buscan lugares que sean sustentables, se preocupan más por saber a qué tipo de hotel van a llegar, no solamente a llegar a un hotel que sea lujoso, que tenga todos los servicios, sino también que sea sustentable. Que sea sustentable y que tenga este saborcito caribeño, ¿no? Así es. Yo desde que estaba entrando acá no había venido, no había tenido el gusto de venir, desde que vi cómo están las escaleras, posadas, o sea, no están directamente posadas sobre el suelo, sobre la arena. Están en Palafito y tienen una función, ¿eh? Por supuesto. A ver, platícanos de esa función. Mira, nuestras cabañas, por ejemplo, están construidas en Palafito. Esto tiene una función muy específica y es el hecho de que estén a 60 o 70 centímetros sobre la arena permite que la duna se mueva y receptemos más arena. Por eso nuestras playas son más amplias y además son más frescas las cabañas. Ya, pues eso también es cosa de darse cuenta y es una invitación también para que hagan lo mismo que hacen los que vienen a visitarlos de otros países. Nosotros también como mexicanos o americanos que nos están viendo y escuchando, pues tendríamos que darnos cuenta que este tipo de aspectos que son de arquitectura necesitan ser forzosamente, es más, ya es una obligación de hacerlo, ¿no? Por el futuro. Claro, porque tenemos que, nosotros tenemos que proteger nuestras dunas porque es nuestra protección. Al final, si tú tienes una construcción que está sobre palafito, ¿qué pasa? Que no hay una oposición del viento y el viento pasa debajo de las cabañas y eso hace que entre más arena y la duna siga creciendo. Nosotros aquí hemos recuperado como 60 centímetros de nivel de arena. Eso, yo creo que es lógica, es una simple lógica, es un sentido común, no tapes el aire porque tiene una función. Así es, lo que pasó en Cancún, al construir con cimientos hay una oposición al viento y pierden arena. Y se erosiona. Pues bien, la realidad es que yo quedé encantado aquí, para los que nos están viendo, pues nos dejaron toda esta coctelería de frutas y todo esto que está delicioso, además lo van a dar un traguito sin alcohol. Qué maravilla la verdad. Pues bueno, yo les invito a que vengan para acá a Chanca Bañita en Tulum. Chanca Bañita. Le agradezco mucho a Mónica que nos haya recibido. Muchísimas gracias por la atención. Al contrario, gracias a ustedes. Bienvenido siempre. Muchas gracias y pues vámonos a una pausa, por favor. Los gaviones son cajas de enrejado metálico rellenas de piedra. Dan una sensación muy rígida y se usan usualmente como estructura para la contención de suelos o corrientes de agua. Pero hay manera de usarlos de modo que queden integrados en nuestros espacios y al mismo tiempo sean funcionales. El área más típica donde los podemos encontrar es en zonas abiertas y exteriores. Son un elemento estructural y puede tener el agregado de crear recorridos elevados o canalizados con la textura y el color de nuestra elección. Hola Inmobiliaria. Regresamos aquí en el 92.3 de FM 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o el Twitter arroba RFQR y qué más grato me siento de estar aquí sentado con además de un gran amigo una persona o un personaje ya diría muy importante en el ámbito inmobiliario a nivel nacional. Él es Pedro Fernández, es nuestro vicepresidente nacional de la ANPI quien hace unos días estuvo aquí también en la toma de protesta de la presidente entrante de ANPI sección Tulum y que ahora pues le dije pues vamos a echar aquí una paseadita a Tulum para que veamos cómo está el ambiente inmobiliario y cómo está la zona. Seguramente ya te quieres poner el traje de baño e irte, ¿no? Pero por supuesto qué gusto saludarte querido amigo James qué gustazo saludar los amigos que nos ven pues aquí estamos en este paraíso también estuvimos en la toma de protesta de Playa del Carmen así es con Leslie Soaste la verdad que venir hasta paraíso siempre sale recargado y con muy buena energía con buena vibra eso yo creo que siempre lo he dicho miren hay algo que sí les quiero comentar he platicado mucho con Pedro el tema de cómo se están dando las cosas en otras latitudes de este país yo quisiera que pues primero nos platicara un poco cómo se ven las cosas desde la nacional en esta asociación mexicana de profesionales inmobiliarios cuáles son las perspectivas y lo que viene para este 2020 y después vamos a abordar el tema de cómo están los negocios a nivel México no sólo aquí en la zona de Quintana Roo sino también a nivel México y pues ahí iremos teniendo una charla muy agradable adelante por favor pues mira el mercado inmobiliario ahora en lo que es el país se mantiene estable ya que tenemos diversos temas que son targets en diferentes áreas del sector inmobiliario y esto lo podemos dividir podemos empezar por estas tierras que ustedes son un bastión de lo que es el turismo inmobiliario la verdad que es un magneto de inversiones lo que ahorita tiene toda la Riviera Maya y que está generando la atracción hacia el turismo internacional si nos vamos a lo que es el Golfo de México ahora tenemos un tema muy importante yo soy veracruzano y quiero platicarles que Veracruz es un puerto que se ha reposicionado muy importante y te hago un brevario del porqué antiguamente con el canal de Panamá pasaban los barcos que eran los Panamax pero no había este el la exclusa que permitiera que pasara un barco que tuviera mayor carga entonces se genera un barco que se llama Neo Panamax que trae 6 u 8 veces el tamaño de la carga de un Panamax y lo que hacía es que como no podía cruzar las exclusas circundaba América del Sur ahora bien cuando hacen el nuevo proyecto con las nuevas exclusas del canal de Panamá ya pueden pasar los Neo Panamax entonces el tráfico aduanero se incrementa de una forma cuántica me vas a decir en qué afecta eso al Golfo de México nosotros traemos un proyecto muy importante de la ampliación del puerto de Veracruz para que tengan una idea Veracruz tenía un tráfico aduanero de 24 millones de toneladas hoy bueno un puerto importante como lo es Barcelona maneja 42 hoy con la nueva ampliación que son nuevas escolleras es una escollera de 4.6 kilómetros con cuerpos de Corlock ya recibimos es una inversión millonaria recibimos a los Neo Panamax entonces nuestro tráfico aduanero se fue de 24 millones de toneladas a las expectativas de cerrar este año con 90 millones de toneladas pobre de Barcelona y al final el triple no porque es que al finalizar nos vamos a 125 millones de toneladas al finalizar el proyecto ya que pasa que nos reposicionamos y esto genera un crecimiento colateral en toda la industria no solo en la aduanera la logística sino que viene una derrama económica muy fuerte para todo el Golfo de México de ahí nos cruzamos a Tuxpan ya luego que es el 1-2 que va a ser el siguiente tema puerto aduanero importante todo esto genera una gran inversión en el tema del sector inmobiliario ahora bien me acabo de llevar una sorpresa con esto de que andamos en las tomas de protesta por toda la república con Tamaulipas es increíble la capacidad de resiliencia y la forma de trabajar en equipo que tienen estos amigos Tampico está más bonito que nunca con un centro histórico fuera de serie un matamoros donde se está generando un pequeño comercio un Reynosa más organizado y créeme lo caminé por las calles y ya se siente un ambiente seguro si de hecho yo te puedo decir que he estado revisando los números al menos en la parte de Tampico Altamira y Madero se pasa a ser la ciudad número 3 según la encuesta de este la encuesta urbana es la ENSU encuesta nacional de seguridad urbana en donde pasa a ser la ciudad más segura la número 3 más segura del país en esta parte de la sensibilidad que tienen las personas así que el trabajo lo están haciendo por supuesto y bueno antes de pasar otro bloque del país creo que me brinqué un punto muy importante del sureste el tema de Mérida Mérida es un fenómeno de vivienda ahorita se ha destapado la vivienda vertical todo mundo quiere vivir en Mérida el desarrollo de fraccionamientos está masivo y la verdad que además trae un crecimiento muy ordenado entonces pues también una palomita como puedes ver todo el país empieza a ser un festival inmobiliario si nos vamos a la parte del oeste te voy a tener que interrumpir un segundo porque te saltaste Tabasco no claro Chiapas claro que si pero vámonos primero por Tabasco y le vamos bajando así así es en Tabasco tienes un tema muy importante con la vivienda social quiero hacer un paréntesis y quiero decir que hoy porque ha puesto tanto al sector de la vivienda en México por una sencilla razón el Infonavit que es la hipotecaria más grande del país hoy ha generado una reingeniería de productos y servicios y está diseñando que cualquier mexicano tenga la capacidad de poder adquirir una propiedad creo que estamos ya cerrando no no tenemos otros cinco minutos perfecto bueno esto es un tema muy interesante porque la administración pasada generó un exceso de subsidio y ese subsidio no era precisamente para el desarrollador viviendero era un subsidio que se iba directamente al derecho habiente y esto generó un tema aspiracional en la adquisición de vivienda en ese momento los trabajadores generaron compromisos hipotecarios que no pudieron terminar porque ya existía una discrepancia entre sus ingresos y la capacidad de pago entonces si te das cuenta la vivienda no se estaba marcando en ejes reales era hasta cierto punto una ilusión porque la venta como tal se logra cuando se termina el compromiso hipotecario una cosa es colocar un crédito y otra cosa es vender una propiedad el derecho habiente no es dueño del inmueble hasta que lo termina de devengar y poder liquidar la última letra y en ese momento ya es el real propietario y en Villahermosa se ha detonado mucho claro ahora hay un tema muy importante y voy a tocar algo muy curioso de Villahermosa que son y es te quiero de verdad generar un aplauso al municipio de Nacajuca Tabasco tiene 17 17 municipios y Nacajuca es un municipio que dio renglones de pobreza importantes y entonces se generan las primeras casas con impresora que se hacen dos en 48 horas y eso es increíble tú sabes que con esta nueva tecnología se le va a poder generar vivienda a personas que no tenían la más remota posibilidad ganando mil pesos quincenales de poder tener una casa que además tienen características antisísmicas contra situaciones meteorológicas y aunque suene increíble contra inundaciones ya entonces esto es un ahorita que dijiste Tabasco bueno pues yo creo que genera un aplauso porque es donde se genera esta prueba piloto que también es parte del sector vivienda que esta administración está teniendo muy buenos aciertos muy bien eso es un aplauso para ellos luego bueno lo que es el estado de Chiapas está increíble a mí en lo personal y recuerdo que alguna vez convivimos ahí en San Cristóbal de las Casas así es muchas personas piensan que ir a Chiapas es el sumidero San Cristóbal tres o cuatro eventos Chiapas de Corzo no hombre tienes para ir un día cada seis meses que ve lo de novia que las cascadas de Agua Azul es un estado sumamente rico donde también empieza a repuntar creo que nos podíamos estar yendo a cada región del país lo que es el ámbito aduanero del Pacífico ha generado una derrama económica fuera de serie en lo que son las bajas californias pues tenemos toda la derrama que genera el norteamericano y el canadiense que sufre de problemas meteorológicos donde pasa inviernos muy crudos y les encanta venir a descansar México en este momento se está repuntando y quisiera regresar un poquito al tema del Infonavit con el tema de la vivienda social claro Infonavit pues como la hipotecaria más grande de México y teniendo el masivo de la vivienda de interés social quiero recordarles que la vivienda social es el 80% del sector inmobiliario del país así es entonces con todas estas nuevas temáticas se va a poder repoblar todas las viviendas que se desocuparon que fueron excesivas y que no todas fueron capítulos de éxodo por violencia fueron capítulos de no poder terminar los compromisos hipotecarios por adquirir propiedades que discrepaban entre el ingreso de un trabajador y lo que tenían que erogar para poder pagar su mensualidad así es y miren lo que está diciendo Pedro es muy interesante porque a partir del día de mañana 17 de febrero se va a generar una nueva estrategia por vía del Infonavit para otorgar créditos inclusive entre familiares así que ahorita nos vamos a tener que ir en unos segundos a un corte y no quisiera que te interrumpiéramos a la mitad voy a tener que mandar a corte regresamos contigo otra vez nos vas a tener que regalar un ratito más de tu tiempo con mucho gusto y vámonos a este corte por favor bien amigos aquí estamos de regreso otra vez en el 92.3 de FM 740 de AM recuerden nuestras redes sociales Instagram YouTube Facebook Radio Fórmula QR o el Twitter arroba RFQR y quienes no estuvieron aquí en el primer bloque estamos nada más que con Pedro Fernández que es vicepresidente nacional de ANPI y que acompañó a las secciones de Tulumi Playa del Carmen en su toma de protesta se quedó aquí unos días y lo invité a que hiciéramos este reportaje que además es importante porque hay que ver todas las bellezas que tiene Tulumi le pedí que lo hiciéramos aquí en Tulumi y nos estaba platicando respecto de cómo está el pulso en todas las zonas de México nos quedamos por ahí por chapas y pues bienvenido otra vez si quieres seguir adelante con ese ese gran contexto que nos estás dando de toda la de la república nuevamente muchas gracias queridos amigos que nos regalan su tiempo y bueno estamos haciendo un sondeo de la república y es que la verdad no acabaríamos es México es un mosaico de colores y de sabores en lo personal me siento tan orgulloso de ser mexicano y quiero decirles que no toqué por ejemplo el tema de Monterrey que es un bastión de la industria estuve esta semana pasada en la ciudad de Monterrey aproveché en tomarle la protesta a mi querido amigo el ingeniero Cayetano Santos el nuevo presidente de la AMPI y de verdad que es una ciudad donde ves trabajo dinero actitud esfuerzo y un trabajo de equipo muy grande por parte del Regio Montano no dijéramos también ahorita cómo está el tema del Bajío Guadalajara que también es un sector sumamente importante nos saltamos la Ciudad de México que además la Ciudad de México trae un tema muy interesante de redencificación del centro histórico trae temas estuvimos este año en AMPI el año pasado en un summit de centros históricos donde inclusive el ingeniero Carlos Slim nos regaló una ponencia y es sumamente importante e interesante cómo tenemos que hacer que la vivienda regrese a los centros de las ciudades y ese es el primer detonante para que un centro histórico vuelva a brillar y lo está haciendo con mucho éxito la Ciudad de México creo que no acabaríamos de mencionar todo el tema de la República pero sí quiero decirles que estamos en un momento de áreas de oportunidad donde diferentes inversionistas pueden apuntar a lo que es el sector vivienda y el sector inmobiliario en el país te quiero hacer una pregunta ahí ¿dónde ves tú una pequeña dificultad un impas como dicen en la República ¿dónde crees que podría ser el lugar en donde más áreas de oportunidad existen? Mira existen efectos colaterales bien interesantes que se están generando con el tema de la globalización con el tema de las nuevas infraestructuras un ejemplo voy a hablar de mi puerto que hace rato mencionaba el tema de la ampliación hay tierras que no cubren el área del reglamento de municipalización que se hizo con la Cámara Hermana Canadevi lo cual considero un acierto porque te da una certeza jurídica para poder invertir en la vivienda ¿qué te parece que con el nuevo tema de la ampliación del puerto se generen estacionamientos fiscales y además ciertas partes del sureste que antes mandaban los productos al bajío como por ejemplo una historia de éxito los carros la industria automovilística mandaba el vehículo al bajío y luego regresaba al sureste lo cual logísticamente era un error ahora esas tierras se pueden reutilizar para estacionamientos fiscales o centros de terminación de obra de los productos que se importan y ahí es un ejemplo donde la industria inmobiliaria tiene áreas de oportunidad que no precisamente tengan que ser de vivienda ahorita me viene a la mente que en Matamoros hay una demanda de vivienda tanto en renta como en compra impresionante hay una escasez de producto y es una buena área de oportunidad para invertir porque hay mucha industria que se está asentando está muy interesante todo esto como dices no nos acaba de dar tiempo pero tenemos un minutito por favor te pido que tomes el micrófono y des un comunicado o un mensaje yo quiero pedirles un favor queridos amigos cuando vayan a hacer una operación inmobiliaria recordemos que es algo sumamente importante en nuestro patrimonio es muy importante que se acerquen a un profesional inmobiliario si está asociado a la AMPI es maravilloso porque es garantía de que va a ser alguien que le va a hacer un doctor patrimonial existen otras asociaciones que tienen todos mis respetos que también se acerquen a gentes que sean profesionales que tengan características de expertiz en los temas de economía jurídico contable mercadológico y administrativo para que con estas nuevas legislaciones y los cambios que tenemos en las disposiciones gubernamentales tales como los que indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vayamos de la normatividad y lejos de tener una triste experiencia tengan una historia de éxito en su historia patrimonial hagámoslo bien de raíz pues ahí están las palabras gracias y hagámoslo bien de raíz y bueno amigos les voy a invitar por favor a que vayamos a un sondeo que hicimos en la toma de protesta de Tulum escuchemos a toda la gente que nos pudo decir en ese momento bien amigos aquí estamos nada menos y nada más que con Gabriela Chavarría Román ella es presidente electa de Ampi en Mérida Yucatán nuestros vecinos y quien además nos acompañó en esta toma de protesta en Ampi Tulum muchas gracias por estar aquí primero entre amigos entre amigos y entre familia oye a ver yo te quiero preguntar porque a nosotros también nos llegan muchas personas que nos hacen preguntas respecto de Mérida danos el pulso de Mérida por favor oye pues que te puedo decir la verdad es que Mérida creo que es de las ciudades bondadosas de la república estamos creciendo con muy buena sinergia en residencial de nivel medio alto con una ciudad que cada vez se reestructura de mejor manera para un mañana muy ordenado las reglas bien planteadas para todos los desarrolladores creo que eso nos da más certeza y hoy por hoy creo que por eso nos voltea a ver mucha gente bien aquí estamos amigos con Enrique Rodríguez Luna quien es secretario general del ayuntamiento de Tulum quien nos hizo favor de acompañarnos en esta toma de protesta de la nueva presidente entrante Macarena Miranda y a quien le agradezco mucho que nos dé este tiempo en los micrófonos como estás muy buenos días muy bien James gracias a ti a todo tu auditorio y a Radio Fórmula Quintana Roo a ver platícanos un poquito hemos visto como ha crecido Tulum como se están dando las cosas además de ser un lugar que ha crecido de manera sustancial las bellezas que tiene dame un poco platícame de esas bellezas por favor más allá de que Tulum esté de moda a nivel internacional contamos con un sinnúmero de bellezas naturales tenemos el gran acuífero maya que atraviesa por debajo de donde todos vivimos en Tulum tenemos el gran arrecife mesoamericano que también atraviesa Tulum tenemos la zona arqueológica de Tulum tenemos la zona arqueológica de Cobá tenemos lagunas tenemos cenotes tenemos selva alta tenemos la reserva de la biostería de Ciancán tenemos un área natural protegida es decir tenemos un lugar tan maravilloso tan hermoso pequeño todavía pero con una perspectiva de crecimiento muy amplia y una tasa de crecimiento que yo diría que es de las más altas del país pues ya estamos de regreso de estos sondeos espero que ustedes hayan tenido el mismo sabor de boca que yo hay mucho que hacer aquí en Tulum y es un lugar bello para vivir y pues bien llegamos al final del programa no sin antes pedirle por favor a Karen López que nos dé estas breves Del 19 al 22 de febrero se llevará a cabo la Expo Mueble Internacional Guadalajara 2020 que integrará la fabricación de muebles y productos forestales Este evento realizado desde 1982 promueve el desarrollo de la silvicultura y del mueble en la región mediante la promoción nacional e internacional de capacitación y facilitación de contactos comerciales además promueve la reunión de asociados regionales para aumentar la oferta exportable y las oportunidades de negocios para los empresarios de América Central Jóvenes de la UNAM reforestan más de 5.000 metros de dunas en Cisal, Yucatán Estudiantes de la carrera de manejo sustentable buscan recuperar un ecosistema poco estudiado que proporciona protección y conservación de los frentes costeros Con el apoyo de la Fundación Bepensa los estudiantes trabajan con más de 30 especies de la duna cultivando semillas realizando esquejes o cortes a las plantas para llevar al laboratorio en donde se espera que tengan raíces para luego poder ser trasplantados dentro de las actividades se realizará un invernadero con material reciclable el proyecto será desarrollado durante un año y por ahora llevan alrededor de tres meses en una primera etapa participa Quintana Roo en el Foro Urbano Mundial 2020 realizado del 8 al 13 de febrero en Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos este foro es el principal encuentro internacional para el intercambio de opiniones y experiencias sobre la urbanización sostenible aquí el gobernador de la entidad Carlos Joaquín ratificó el compromiso con la Agenda 2030 y las metas para el desarrollo sostenible que deberán aplicar en la implementación de proyectos estratégicos como el Parque de la Equidad el Puente Vehicular de Chubté y los Polos de Desarrollo alrededor de la estación del Tren Maya que deberán ser ejecutados en coordinación con el Gobierno Federal y ONU Hábitat para lograr ciudades más inclusivas y prósperas Muchísimas gracias Karen López por las breves como todos los domingos nos haces un mejor domingo y qué mejor que aquí en Tulum y pues bien hemos concluido este programa tuvimos la oportunidad de platicar desde este bello paraje con personas que viven aquí en Tulum que hacen negocio aquí en Tulum y también con personas que vienen fuera de Tulum como es el Vicepresidente Nacional que nos acompañó de la ANPI y que nos dio su pulso del país pero sobre todo de esta zona de verdad quiero agradecerles y no quiero que se vayan sin este consejo Tulum es una zona muy frágil recuerden que cuando ustedes van a hacer algún desarrollo aquí primero asesórense muy bien en temas ambientales así que amigos llegamos al final del programa recuerden no olviden ir por su pollito yo soy James Tobin esto es Ola Inmobiliaria y nos escuchamos el próximo domingo una inmobiliaria y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo